¡Suscríbete al canal! Eh... Bueno chavales, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo video Sí, súper épico Bueno... ¡Ay Dios! Soy un puto pene Soy un puto pene con la vieja legendaria esa de mierda Eh... Bueno... Pues... Vi... O sea, bueno, me di cuenta Que hace un montón que no Grabo un video jugando a algo Porque bueno, ya he dejado de jugar A juegos en general Pero uno de los únicos que juego normalmente Por no decir el único Porque es el único juego que juego ya Eh... Es el Brawl Stars Y nunca había subido un video Aunque... Juego bastante Y bueno... Como podéis ver aquí soy un puto mintic Estoy puto asco Estoy en... Tengo rango 30 pero... Bueno... Bajé unas poquillas copas Unas... 87 copas... Solo Es broma... Es puto demasiado Eh... Y bueno... Quería echar una partidita Todo examen de lengua y de mates mañana Así que solo voy a echar una partida Solo para tener un gameplay de Brawl Stars En el canal Porque creo que es necesario Ya que es... Eh... Ya que... Bueno... Si... He explicado las razones Tío... Me he subido... Gameplay hace... Años... Y soy uruguayo... Chaval... Digo que soy uruguayo... Y digo... Chaval... No me puto jodas... Ya... Venció el Mortis... Hermano... Mucha pena... Me va... Joder... Hermano... Vale... Me quise hacer el white... Pero... No... Estoy puto... Mátalo... No... 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 No puede ser... Eh... Después de este corte super épico... Nada... Pasado... Tranquilos... Lo tengo todo bajo control... Joder... Todos tienen ulti... Nos van a reventar... Hermano... No... 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 Vale... Soy puto malísimo... Por eso bajé 87 copas contigo... Bueno... No soy tan malo... Porque si no... No hubiera llegado a rango 30... Pero... Si... Bueno... Solo quería jugar una partida... Vale... Adiós...